En una reunión, la Seremi de Salud del Maule junto con el Servicio de Salud analizaron la autorización del ejercicio de funciones de los médicos extranjeros en la región, ya que la Superintendencia de Salud anunció que existe plazo hasta el 31 de diciembre para permitir el desempeño de los 140 profesionales. Estamos trabajando arduamente, llevamos varias, llevamos alrededor de 70 autorizaciones ya y nos quedan aproximadamente 100, estamos en trámite de ellas pero toda la disponibilidad nosotros queremos y sabemos y entendemos también cuál es la brecha que tenemos y por lo tanto queremos y estamos trabajando para poder acortar esa brecha lo más posible y poder darle y proporcionarle la salud, la atención médica, como corresponde a todos nuestros ciudadanos. Actualmente son 46 médicos en Talca, 44 en Linares, 34 en Curicó y 2 en Cauquenes, 3 en Parral, 4 en San Javier. Asimismo, el 55% de los profesionales se encuentra a contrata y el 45% honorarios. En la región se radican médicos de Venezuela, Cuba, Argentina, Colombia, Ecuador, España e Italia. Además, como una manera de disminuir la brecha de médicos en la red de salud pública, existe un convenio entre el Servicio de Salud del Maule, Gobierno Regional y la Universidad Católica del Maule que trabaja con las becas Maule Aporta Reducir la Falta de Especialistas. Con este programa se podrá contar con psiquiatras, pediatras, ginecólogos, oncólogos, otorrinos, entre otros. Bueno, la verdad es que los médicos especialistas que han llegado, primero que todo por su especialidad, el primer gran aporte que hacen porque son especialistas que nosotros no tenemos, porque la formación de un especialista es de tres años. Las autoridades señalaron que esta situación de médicos extranjeros también se ha dado en otros puntos del país, pero en el Maule ha sido un aporte ya que ha permitido realizar mayor cirugías de complejidad, consultas de especialidades, lo que ha significado una ayuda a la resolución de problemas de las personas.